Sin dudar el cacao venezolano es único, su sabor, su aroma y su textura pueden atrapar a los paladares más exigentes. Y es que a quien no le gusta saborear un buen chocolate, bajo el parámetro de mejorar y desarrollar las capacidades productivas de pequeños y medianos productores de cacaos y chocolates finos en nuestro país, nació el proyecto Cacao de Origen, de la mano de la mundialmente conocida chef criolla María Fernanda Di Giacobbe. Desde hace varios años Di Giacobbe, quien además es maestra chocolatera, está hilando esa red visitando plantaciones, contactando cultivadores y llevando voz y sabor a eventos internacionales. Ese esfuerzo ahora se puede disfrutar en ese jardín cultural que son los secaderos de la Hacienda La Trinidad en la urbanización Sorocayma de Caracas. En Trendy Minuto tuvimos la oportunidad de visitar lo que se alberga detrás de sus paredes de ladrillos, que alguna vez almacenaron hojas de tabaco y pudimos conocer todo el proceso de elaboración de chocolate en lo que ahora es un laboratorio que se encuentra en la planta alta de Cacao de Origen, una tienda donde se vende chocolate venezolano en todas las formas inimaginables. Pero es aún más que eso, Cacao de Origen es un sitio de encuentro de quienes hacen vida alrededor de este aromático producto, porque cada semana llega un chocolatero y deja volar su imaginación para complacer a todos los fanáticos del maravilloso derivado del cacao. Aquí en Cacao de Origen hacemos un chocolate, como lo dice su nombre, es un chocolate de origen porque se le llama, es un movimiento mundial que se llama Bintubar, es quizás el chocolate más artesanal y mejor cuidado desde, como lo dice el nombre, viene desde el grano hasta la barra. ¿Cuál es la intención? Cuidar todo el proceso para la elaboración de chocolate y tener un sabor que delate realmente el cacao que estás probando, ¿no? Hay una relación directa que es lo que tenemos y de lo que nos sentimos orgullosos, de una relación directa con el cultivador. Eso está especificado incluso en la hacienda o el nombre, el origen del cacao en nuestras barras, en nuestros empaques. Especificamos quién lo cultiva, de quién es la formulación del chocolate, cuál es la formulación. Aquí se hace un chocolate, la idea y el concepto es respetar el sabor, como lo decía anteriormente, el sabor del cacao que se está cultivando. El cultivador por lo general hace el proceso de fermentación y seca y nos entrega el cacao ya seco. Aquí lo tostamos, decidimos diferentes, en un mismo tipo de cacao podemos decidir diferentes tipos de temperaturas o diferentes tiempos de tostado y cada una de estas variables aporta un sabor distinto en el chocolate. Luego del tostado viene la parte de descascarillado, que es una parte que lleva muchas horas hombres porque le ponemos mucho cuidado para tener realmente un producto puro, que no tenga ningún tipo de residuo de la cáscara del cacao y tengamos básicamente el purónip mezclado con el azúcar y eso es el chocolate. No se añade leche, no se añade lecitina de soya, no se añaden mantecas. O sea, trabajamos con las mismas grasas del cacao, que es que se genera la misma manteca natural que trae ese cacao. Si es un cacao más criollo, por lo general tiene mayor contenido de grasas, que son grasas muy sanas, que el mismo cuerpo las disuelve por su temperatura natural. Luego del tostado y luego del descascarillado se crea una pasta en esta máquina que está acá, se crea una especie de pasta y después esa pasta va a la refinadora, que es como un triturado que se hace de piedra de granito contra piedra de granito y se logra una granulometría específica. Esa granulometría es básicamente la sensación que tienes cuando pruebas el chocolate, que lo sientes suave, lo sientes dócil a la lengua. Y aquí es donde se convierte en chocolate, porque se le añade el azúcar. Antes del azúcar es simplemente cacao. Cuando se le añade el azúcar es chocolate. Luego del refinado, que puede durar varios días, aquí es refinado y conchado. También el conchado hace que se liberen distintos olores, distintos ácidos, distintas cosas que quizás no nos gustan en el sabor. Y como es un proceso natural, necesitamos que esto se libere un poco. No inducimos el sabor con sabores artificiales, sino que, como lo dije en un principio, respetamos el sabor del cacao. Luego pasa la temperadora, que realmente es donde las grasas y los cristales de la grasa del cacao, de la manteca, se organizan de tal manera que tenemos una barra crujiente, o sea, tenemos una barra sólida, brillante, con un buen color. Este proceso es básicamente donde se sube la temperatura del chocolate para organizar todos los cristales y luego se baja para obtener una, digamos, una organización de los cristales perfecta. Si lo vemos hasta molecularmente, parece un panal de abejas, todos los cristales del chocolate, de la manteca, del cacao. Y bueno, después de esto pasa el proceso de moldeado, donde se convierte en una barra de chocolate y bueno, ya lo ofrecemos a la gente. Trabajamos con muchos tipos de cacao y siempre en el empaque, aquí en Cacao de Origen, te vas a encontrar qué tipo de cacao es, como te lo mencionaba anteriormente, quién lo cultivó y todo esto. Después, el siguiente secadero es un proyecto de cacao. María Fernanda de Illaco es nuestra chef, exacto, que se acaba de ganar un premio, tiene aquí el cacao de origen, que es From Beer to Bar, From Bean to Bar, que es un proyecto que ella creó. Finalmente citamos a la talentosa María Fernanda de Illaco, si no fuera por el cacao no seríamos tan chéveres. Desde Caracas a Soraili, Rondón 30 Minutos.